En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca, sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de inoda y de alidad. Que impresionado con todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo alado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora. ¡Cual flor primaveral! Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. ¡Gracias!